A ti debe darte pena, con el que te vino a ver, que no hemos comenzado, y ya empezaste a perder, me robaste mi cara. Ahí le tiré duro, ahí le salí gallito duro, y tengo, mira el ganador aquí, el aplauso para Dere. Dere, felicidades papi, eso es tuyo, dale por ahí, dale con papi y mamá y dale para allá para Cataño, felicidades. Y ahora, señoras y señores, tengo 400 dólares, gracias a nuestra buena gente de Chinatown & More. Oye, mira, Quique, mira todo lo que tiene Chinatown & More, mira, mira, mira todo lo que tenemos. Mira todo lo que tenemos, escúchame bien, otra semana más ganando con nuestra gente linda de Chinatown & More, y hoy hay 400 dólares. Adivina el precio de cualquiera de estos productos que son de calidad a precios ridículamente absurdos, o contesta el sabía qué de Chinatown & More y gana. Busca las contestaciones en Facebook o Instagram de Chinatown & More. Bueno, tengo la participante ya por vía Zoom. Marielsa, buenas noches. Hola, buenas noches. Marielsa, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿De qué pueblo eres? De Dorado. De Dorado. Marielsa, mira, vamos a comenzar a jugar por 400 dólares, Marielsa. Escúchame bien. Bien, yo tengo, vamos a comenzar a jugar, yo tengo la pistola de juguete Nerf, esa es la papa que juega en los nenes, es un éxito, que la tenemos en Chinatown & More. Yo tengo por ahí también, mira, por ahí tengo los biberones, las botellas con artículos de bebé. O yo tengo por aquí, que esto es un éxito, los cargadores, y en inglés, charging stand, que tiene ahí cargadores. ¿Con qué de esos artículos tú quieres jugar? ¿Qué tiene ahí de juguetes de nene? Que en eso tenemos una buena pesta. Aquí, mira, aquí, con este mismo, la primera que te dije, mi amor, la pistola Nerf. ¿Con esta quieres jugar? Ok. ¿Con esta? Dame esa, que esa es la favorita de mi. Muy bien. Mira lo que vamos a hacer. Marielsa. Ajá. Vamos a comenzar a jugar. Y jugamos con la pistolita Nerf, ¿ok? Por 400 dólares. Ok. La pistola de juguete Nerf. Dame. Yo la he visto por ahí. Ajá. En 20 dólares. Que la venden por ahí, en otras tiendas, en 20 dólares. Pero, en Chinatown & More, es más barato. Mira, mi amor, escúchame bien. Hay especial ahí, hay especial ahí. Por ahí está en 20 pesos, ¿verdad? Por ahí está en 20 pesos, pero en Chinatown & More, está más barato. Y... Termina en 5. 5 chavitos. Hasta ahí te puedo decir, mi amor. Pero, vamos a ver. Mira, es mucho más barato que 20 pesos. Y termina en 5. Ok. Oye, y a mí, de verdad, me sorprende, me sorprende todo lo que tiene Chinatown & More. A mí me gusta ir al área, mira, de los Easy Shop, para que cositas del celular y las otras cositas que están bien chéveres. ¿Y ustedes saben lo mejor, Alex? ¿Saben lo mejor? ¿Qué? Y que son todos... Hay las que también tengo para el celular. Exacto. Y que son todos de calidad y a precios ridículamente absurdos. O sea, la verdad que Chinatown & More tiene de todo. De todo. De todo. Chinatown & More. Marielsa. Yo la he visto por ahí, en otras tiendas, en 20 dólares. Pero en Chinatown & More, la vas a conseguir mucho más económica. Y termina en 5. Marielsa. Ok, dame un dólar. ¿Es un poquito más de 10 dólares? No sé. No puedo decir. Ah. Tira, tira un número, tira un número. Te dije ya que te irme en 5, pero no te puedo decir más nada. Yo lo he visto por ahí en 20 pesos, pero en Chinatown es mucho más barato. ¿Cuánto? 12.95. 12.95. 12.95. 400 dólares a la una, a las dos, y a las... ¡Sí! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¡Gracias, Marielsa! ¡Te llevaste los 400 dólares! Y ahora yo sigo jugando porque ya estoy listo para lanzar el carrito de Selectos. Selectos, está, mira, está ready para ustedes. Escúchame bien, información bien importante. Selectos y Clorox, limpieza que te hace la Navidad con satisfacción total, siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar. Y hoy destacamos a Mistolín, aire de celebración, manzana, canela y pino y especias, fragancias de larga duración y el poder de Clorox. Sigue participando por una Jeep Wrangler del 2020 al comprar dos o más productos de las marcas participantes en supermercados Selectos, concurso hasta el 31 de octubre del 2020. Bueno, tengo por ahí a Alexa y Alex. Buenas noches. Alexa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿De qué pueblo son, Alexa? De Guaynabo. De Guaynabo. Alexa, ¿quién tú quieres que lance el carrito por ti hoy? Finito. Oye, Finito está pegado. Ese hombre está pegado. ¡Vamos, Finito! Cancela, hay que hacer un programa Finito para los sábados. Alexa, Alexa, ponme aquí. Alexa, hay un pequeño problema. No se lo digas a nadie, pero Finito fue al baño, pero vengo raro. No se lo diga a nadie, pero tranquilo, no se lo diga a nadie, callao. Alexa, ¿tú quieres que alguien te tire el carrito por ti? Mira, Tatín está ahí, está Adolfo, está Estefan, está el cabezudo. ¿Quién tú quieres? ¡Viene corriendo! ¡Ahí viene Finito! ¡Lo buscaron! ¡Ahí viene Finito! ¡Corre! ¡Ahí viene Finito! ¡Ahí viene Finito, muy bien! ¡Dale, Finito, mijo! En medio del programa y el baño. En medio del programa, en medio del programa. En medio del programa. Ahí está, muy bien. Eso, lípiate. Ahí está, Finito. ¡Cansa el carrito! Tranquilo, Finito, que nadie... Yo no sé... Yo le dije que estabas en una reunión, tranquilo. A la una, a las dos y a las tres. Va bien. Sí, va bien, va bien, va bien, va bien. ¡No! No pudo ser, vamos a una pausa. Gracias, mi amor, este Puerto Rico gana. Vengo rápido, vengo rápido. Lo próximo, llévate a la planta, llamo ahora. ¡Dinero! 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 ¡Gracias!